Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance del capítulo 100 en el desafío 20 años se vivirán muchas emociones, ya que se jugara el gran desafío de sentencia y bienestar. Los equipos pivotinos lucharán por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso. A estas alturas de la competencia los equipos salen a darla toda y hasta dejar su último aliento por la victoria, ya que todos quieren llegar a la final. Los competidores tendrán que dar el 100% en la pista y evitar hasta el mes mínimo error, ya que cualquier cosa podría pasar y perder el bienestar de la casa y sobre todo una nueva sentencia para el equipo. Como todos sabemos, el desafío 20 años está en su recta final y cada vez falta menos para conocer a los ganadores de esta edición del reality. Por su parte, los demás duplas siguen trabajando en sus estrategias para lograr llegar a la final y ganarse el anhelado premio de 1.200 millones de pesos. Comentan por diferentes spoilers que el equipo PIB de este ciclo hará el ciclo perfecto y que les toca sí o sí sentenciar a una pareja de su mismo equipo. Y es nada más y nada menos que Olímpico y Karen, ya que son los únicos que no han ido a muerte en este nuevo ciclo adorado, que de hecho ellos serán los eliminados. Según han revelado en varias páginas de Fan y Spoiler, el desafío 20 años en esta oportunidad, quienes llegarían a la final serían Kevin junto a Wajira y Darling Concei. Todo esto se daría en una prueba que tendrá un nivel de dificultad muy alto, en donde tienen que dejarlo todo en la arena si quieren ganarse el millonario premio. ¡Gracias!